Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. A través de sus redes sociales, el Ayacucho Football Club anunció la contratación del defensor uruguayo Hugo Magallanes por toda la temporada del 2022. El futbolista de 24 años en el 2021 estuvo defendiendo al Querétaro de México donde jugó 9 partidos anotando un autogol. Luego fue cedido al patronato de la primera división argentina donde apenas disputó 3 partidos siendo habitual pies de recambio. Y antes prácticamente estuvo toda su carrera en el Cerro Largo de Uruguay saliendo campeón en el 2019. Compatriota, el técnico Alejandro Aput, tratarán de hacer una buena campaña en la Liga 1 peruana y sobre todo acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. Donde antes se mirarán al Sport Boys del Callao. Que hechos de paso, el presidente de los zorros, Rolando Bellido, ya mencionó que jugarán esa llave de local en el estadio Huancayo. Y los refuerzos en la Liga 1 aún estarían a la orden del día. En esta ocasión, el casi olvidado Roberto Siucho, ahora Xiao Tao Tao, volvió a sonar en el fútbol peruano. En esta ocasión, el mismo futbolista de 24 años mencionó su posible retorno a Universitario Deportes. Pero obviamente yo no quito la posibilidad de jugar acá, al contrario, yo no estaría feliz de por ahí volver a la U. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya eso, como te digo, se encargará mi agente. A ver, pero bueno, claro que sería lindo regresar. Mi contrato termina ya el 31 de enero, o sea, fin de mes. Entonces ya ahí soy jugador libre y bueno, estamos igual evaluando opciones. Que puede ser China, puede ser Perú, evaluando opciones. Sí, de repente sí ha habido un acercamiento. Pero bueno, como te digo, vamos a evaluar opciones. Como se recuerda, el atacante chino peruano estuvo en el equipo crema desde el 2013 hasta el 2018, donde disputó 125 partidos, anotando 7 goles y dando 6 asistencias. Donde, obviamente, el 2018 fue su mejor temporada para que emigre al fútbol chino, donde estuvo en el Shanghái Shenzhen y luego pasó al Kunshan Football Club, donde el año pasado anotó 3 goles en 24 partidos jugados. Así que veremos en qué acaban estas negociaciones. A través de las redes sociales, el Sporting Cristal oficializó los contratos profesionales de los jóvenes futbolistas Marlon Perea y el ecuatoriano Juan Sánchez Rosales. El volante norteño trabajó con el plantel Bajopontino desde mediados del año pasado y llega procedente del Independiente Elvay. El futbolista de 18 años firmó un contrato por cuatro temporadas con el conjunto Riemense. Por su parte, el delantero nacional Marlon Perea, también categoría 2003, fue el goleador rimense en la Copa Generación Sub-18, donde lograron el título y jugará la Copa Libertadores Sub-20 con el Club Celeste. De esta manera, el cuadro de la Florida suma su cuarto refuerzo tras la llegada de Leandro Sosa, John Jairo Mosquera y Fernando Pacheco de cara a su participación en la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Y vamos con una novela que ya vimos antes, la de Alex Valera saliendo de universitario. En esta ocasión, el periodista deportivo Ángel Paul Flores soltó la bomba del verano peruano. Y es que el delantero Alex Valera podría emigrar al fútbol argentino, así lo hizo saber el comunicador en sus redes sociales. Alex Valera está en la mira del San Lorenzo para continuar su carrera. Pedro Troglio, DT del Cuervo, dijo lo siguiente, Valera está en la lista de refuerzos, lo estoy siguiendo y me parece un delantero muy interesante, veremos lo que pasa. Y esta información podría ser corroborada por otro periodista, Franz Tamayo. Hace unos días, Alex Valera fue ofrecido a San Lorenzo, podría llegar en condición de préstamo, es el gusto de Pedro Troglio. Su arribo va a depender de otras negociaciones que lleve a cabo el cuadro de Boedo. Pero, ¿será cierto esto? Empecemos a pintar la cancha. San Lorenzo de Almagro, en estos momentos, no está pasando por un buen momento económico y debido a ello, estaría en búsqueda de jugadores buenos, bonitos y baratos. Así lo hizo saber su propio director deportivo, Mauro Cheto. Por lo que en ese perfil, Valera podría encajar. Además, Pedro Troglio ya se ha fijado antes en futbolistas de la U como refuerzos de sus equipos en Argentina. Tal como lo hizo cuando dirigió al gimnasio de Grime La Plata, fichando a Alexi Gómez. Ahora, esta novela es recurrente y casi siempre acaba en nada. Como cuando el locomotivo Plovdiv de Bulgaria o el Alcorcón de España se quisieron llevar al goleador crema. Porque la U no piensa vender a su principal delantero por unos pocos dólares y no estaría interesado en un préstamo. Pero como ya lo vimos antes, en el mundillo de las negociaciones en el fútbol, todo puede pasar. Así que veremos si se llega a cerrar esta negociación. Recordemos que el atacante peruano de 25 años, la temporada pasada en 30 partidos con la U, anotó 13 goles y repartió 6 asistencias. Incluso haciéndose presente con un doblete en la Copa Libertadores frente al Independiente del Valle. El gran problema es que Valera aún mantiene contrato con los cremas hasta finales del 2023. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro. Coronados Gamers Quique Cardosa Gustavo Espinosa Carlos Quiña Aira Andonaire Enrique Yanayaco Ángel Benjamín González Iguas Gerson Almeida Daniel Canazas Ricardo Edgar Chávez Manchego Copito Soccer Gabriel Córdoba Freddy Segura Joaquín Tejada Dreyfus Dakarfa Dafu Y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Simpión Renzo Gutiérrez Y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado José Albújar Asmodeus Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados Accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos Solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau Chau Chau